Va a haber un aumento en el gas porque está previsto a partir del fallo CEPI, que hay una revisión semestral y que se aplica a partir del 1 de abril y del 1 de octubre. Nosotros ya los usuarios del servicio de gas natural por redes sabemos que vamos a tener dos aumentos durante el año, a partir del 1 de abril y a partir del 1 de octubre. Justamente para saber de cuánto va a ser este aumento hay una convocatoria a audiencia pública hecha por el ENERGAS, es la audiencia pública número 99, que afortunadamente esta vez nos toca cerca porque la sede que se ha decidido desde el ENERGAS es en Salta. Así que la audiencia pública está convocada para el día 28 de febrero, el último día hábil de febrero. Las inscripciones son a partir del día 13 hasta dos días antes, o sea que hay plazo para inscribirse hasta el 26. Se pueden inscribir todos los usuarios que quieran porque pueden inscribirse usuarios particulares. No queda tan lejos Salta para ir a participar. Está previsto que sea en la sede del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, que queda en la calle Subiría 291 en Salta. Se va a llevar a cabo el día 28 de febrero a las 9 de la mañana. Ahora, no sabemos todavía cuál va a ser la pretensión de las empresas respecto de esta revisión semestral. Yo desconozco la información que manejan los medios nacionales donde he visto que hablan de un aumento del 30% o del 35%. De cualquier manera, si fuera esa la pretensión de las empresas, un 30% o un 35%, que generalmente es más, siempre es más, tenemos que pensar que en el aumento de a partir del 1 de abril ya se estarían superando las expectativas inflacionarias previstas por el gobierno para todo el año. Y no nos olvidemos que nosotros venimos de un aumento de hace muy poco tiempo que está impactando en las tarifas de diciembre, que es el aumento de octubre, que lo pagamos en diciembre, y sobre ese tendríamos un 30% más.